Hola a todos, para quien aún no me conoce, mi nombre es Sergio Gruchet y desde Uruguay estoy realizando una serie de videos explicando los encendidos electrónicos, fundamentalmente en las motos. En el anterior video ya pudimos ver la diferencia entre un CDI y un TSI y también la diferencia entre ellos, aquellos que son de corriente directa y aquellos que son de corriente alterna. En este próximo video vamos a ver algo muy importante, algo que me lo preguntan continuamente, cómo es el tema del avance, cómo funciona y cómo saber cuáles son con avance. Y también trataremos el tema de los encendidos digitales y análogos. Para seguir viendo estos videos y si realmente les gusta, denle en suscribirse a mi canal y también pulsen la campanita, es muy importante para yo poder seguir realizándolos. Disfruten el próximo video. Ya sabemos lo que es un CDI, lo que es un TSI y cómo se alimenta y cómo saber en la moto cuál es uno y cuál es otro. Ahora vamos a pasar a un tema que como ustedes ven en la pizarra es punto fijo y punto con avance. Este es un tema que lo vamos a tratar brevemente porque va a estar muy ligado a la siguiente categorización de los CDI TSI. Cuando el pistón en su carrera ascendente va llegando a la cámara de combustión se necesita una chispa para que encienda esa mezcla. ¿Por qué dije cuando va llegando? Porque no es cuando está en el punto muerto superior. Tiene que saltar un poco antes la chispa. ¿Y por qué? Les voy a poner un ejemplo gráfico. Imaginemos una mancha de combustible en el piso de unos 10 metros de diámetro. Agarramos, encendemos en una orilla esa mancha y vamos a poder apreciar cómo el fuego se propaga hasta llegar a encender toda la mancha. Si bien es rápido necesita un tiempo. Lo mismo sucede dentro de la cámara de combustión. Se inicia el encendido de la mezcla donde salta la chispa de la bujía. Pero ahí se comienza la propagación de esa llama hasta llegar a quemar toda la mezcla. El pistón tiene que estar en el punto muerto superior y comenzando a descender cuando toda esa mezcla ya está encendida y ahí hay la máxima energía térmica que en definitiva es lo que va a mover y va a dar la potencia. Pues bien, entonces nosotros necesitamos que la chispa salte antes de que el pistón esté en el punto muerto superior. Pero no hay que olvidarse que cuando nosotros elevamos las RPM del motor cada vez el pistón viaja más rápido. Mientras que no así con la mezcla, la cual se enciende generalmente dentro de un rango a la misma velocidad. Rango que varía con determinadas condiciones del motor pero que no varía tanto como si varía la velocidad del pistón. Entonces a medida que el pistón adquiere mayor velocidad nosotros necesitamos que la chispa salte antes. Por ese motivo son los avances en los motores, los avances de encendido. Una cosa es cuando el motor está moderando, cuando el motor está bajo régimen y otra cosa es cuando el pistón viaja mucho más rápido porque hemos elevado la velocidad, las RPM y entonces necesita que la chispa se avance, salte antes. Si hablamos de grados imaginemos que el motor está moderando y unos pocos grados, 5 grados de promedio antes del punto muerto superior, salta la chispa. Pero cuando nosotros vamos a 5 o 6 mil RPM precisamos arriba de 20 y poco de grados, puede llegar hasta más de 30 grados. Para el caso de motores antiguos todavía era más. Recuerdo la Honda CBN 400 tenía 42 grados de avance, no recuerdo las vueltas. Pero bueno, para que ustedes vean, hoy en día no se usa tanto avance en los motores porque han mejorado los sistemas de entrada de los gases, los sistemas de turbulencia dentro de la cámara de combustión que hace que ayude a la llama a propagarse más rápido. Bueno, son otros temas eso. El tema es que estamos tratando los avances, cosa que con los primeros TCI se dejó el avance centrífugo, el avance mecánico porque era un sistema heredado del platino. Entonces se dejó ese mismo sistema de piezas que centrífugamente se abrían y movían el punto, pero después ya se integró dentro de la electrónica. Y aquí da muchísimo para hablar. Lo vamos a hacer en otro momento cuando hablemos de un apartado técnico que tiene que ver también, porque esto está enrabado con las bobinas pulsadoras. Pero ya entendieron que los CDI, algunos son de punto fijo porque en pequeños motores, en motores económicos, se encuentra un equilibrio entre lo que más o menos necesitaría bajas vueltas y lo que necesitaría altas vueltas. Entonces se pone el punto fijo. El caso más típico de un motor cuatro tiempo es el ciclomotor PC50, que ya en algún momento lo nombré, que bueno, tiene un volante con un platino, un encendido de antes y es punto fijo, no tiene pesas ni nada. Sin embargo, el motor que ahora se usa tanto en las motos chinas, que es el CG125, cuando venía a platino, tenía integrado en el volante magnético un sistema con pesas que avanzaba el punto de encendido. Volviendo a lo que nos interesa, ¿cómo ustedes saben si un CDI es para usar avance o es punto fijo? Bueno, teniendo en cuenta que tenemos un encendido que sabemos que está de fábrica, en el volante magnético, aquellos que son punto fijo, solo hay una pieza metálica, tipo un remache en el volante, que es el que pasa por la bobina pulsora y le da la señal a la bobina pulsora para que el CDI se descargue y es una cosa que sucede al unísono. Va la señal de la bobina pulsora y salta la chispa. En cambio, en aquellos sistemas que hay avance, sea TSI o sea CDI, vamos a tener que una barrita, una barra, que generalmente es entre un centímetro y un centímetro y medio, y en el próximo bloque lo voy a explicar claramente, pero basta saber que si tiene el sistema, el volante, una barrita, ese CDI debe de ser con avance. ¿Por qué digo debe de ser? Porque bueno, a veces la reposición de un repuesto nos dan una cajita electrónica, un CDI que no tiene el sistema de avance, entonces va a reaccionar como si solamente tuviera un remache el volante y no como debería de ser aprovechar esa barrita que tiene el volante para producir el avance. Voy a pasar en el próximo bloque a hablar de lo que son los CDI digitales y los que son análogos. Lo mismo para los TSI, hay análogos y hay digitales. Y ahí me voy a extender un poco más en cómo funciona el avance. El avance definitivamente es fundamental en los motores y la electrónica le ha dado las armas a los ingenieros para poder hacer que ese avance coincida a las necesidades del motor de una manera que no se podía realizar cuando era mecánico. Ahora, para que ese proceso sea realizado por la caja electrónica necesita una señal, como ya dijimos, desde la posición del cigüeñal. Lo hace la bobina pulsora. Y tenemos que hablar de la bobina pulsora porque es la que en definitiva hace el trabajo más importante. Es una bobina de alterna. ¿Qué quiere decir? Que da pulsos de alterna. ¿Por qué alterna? Porque alterna entre pulsos positivos y pulsos negativos. Lo mismo sucede dentro del volante. Dentro del volante tenemos la bobina que alimenta al CDI, que a veces una y a veces son dos. Y tenemos una serie de bobinas que son las que alimentan el regulador y rectificador de voltaje que en definitiva carga la batería. Esas bobinas también, alternativamente, generan pulsos positivos y pulsos negativos. Pues bien, en el caso de la bobina pulsora, ¿de qué manera genera los dos pulsos? Lo hace establecido por el pasaje de la barrita excitadora. Esa barrita que está soldada al volante, cuando llega, en el sentido de giro del motor, en el sentido de cómo funciona el motor, cuando llega a la bobina pulsadora, produce un pulso que puede ser positivo o negativo. Y cuando esa barrita termina de pasar, en el momento que sale de la bobina pulsora, ahí produce un segundo pulso que es contrario al primero. Entonces, ahí está el fundamento del avance. Vamos a hablar ahora de los CDI análogos, porque los digitales dependen también de los dos pulsos, pero luego veremos cómo es el funcionamiento de ellos. Teniendo en cuenta que el 90% de los CDI que tenemos puestos en las motos que vienen de China son análogos, vamos a explicarlo claramente y luego se entenderá también cómo funcionan en el sistema digital. Cuando la bobina genera ese primer pulso, generalmente en los encendidos chinos es positivo. Ese es el mayor avance. Si nosotros comenzamos a girar manualmente el volante, vamos a ver que cuando la barrita excitadora llega a la bobina pulsora, ahí tenemos mucho más avance que cuando seguimos girando y la barrita va a dejar, va a terminar de pasar por enfrente a la bobina pulsora. En ese momento larga otro pulso y vamos a ver que ahí estamos muy cerca del punto muerto superior. Bueno, ese segundo pulso es el que el CDI lo usa para los menores grados de avance, es decir, para cuando el motor arranca y modera y llega hasta 1.500, 1.700 vueltas que más o menos se mantiene en ese nivel de avance. A partir de ahí comienza el avance y el avance termina las 3.000 y pocas vueltas generando la chispa en el primer pulso. ¿De eso qué deducimos? Que el largo, el largo de la barrita es el que nos da el avance. Esa es una pregunta que continuamente me la hacen y yo les digo, el avance no está en la electrónica del CDI, el avance total lo da el largo de la barrita. Para aquellos que les gusta meterle mano, bueno, ya deducen que si ustedes alargan o acortan la barrita desde donde llega desde el principio, van a tener más o menor avance, ya que la caja lo que hace es llevar el punto de un extremo al otro de la barrita. Ahora, acá viene una pequeña dificultad. ¿Cómo sabemos nosotros? ¿Cómo lo vemos eso? No es como lo anterior que yo les explicaba si es alimentado, miran acá, miran allá. Bueno, acá necesitamos un instrumento. Necesitamos de la lámpara de puesta a punto, timing light o lámpara estroboscópica, como le llamen. Es una herramienta precisamente que tiene una luz que nosotros podemos ver al volante prácticamente inmovilizado y entonces podemos ver las marcas que tiene el volante y ahí ver dónde salta la chispa. Es una herramienta necesaria. En los talleres de auto prácticamente es muy común. En los talleres de moto a veces no se ve tanto, pero digo, es fundamental para esto y es la única forma que tenemos de ver la chispa y es la única forma de saber si la moto tiene el CDI correcto. Porque si nosotros compramos un CDI que es punto fijo y se lo colocamos, el motor va a andar, va a marchar, pero no va a estar a punto. Otro tema muy importante, ya que nombré el CDI de punto fijo. Cuando nosotros instalamos un CDI de eso, no vamos a tener ningún movimiento de la chispa. ¿Pero dónde salta? ¿En el primero, o sea, en el primer pulso que es el máximo avance o en el segundo, que es para moderar? Ahí está el tema. Siempre salta en el primer pulso, salta en el de máximo avance. Por eso es que la moto en alta funciona bien. Los problemas son para prenderla, a la hora de dar arranque tiende a invertir la marcha al motor y puede romper los engranajes, todo el sistema de arranque e incluso a la hora de darle con el pedal de arranque, también puede quebrar el eje o romper las estrías o, bueno, diversas roturas, porque el CDI no es el correo. Una anécdota, una casa vendedora de acá de Uruguay hizo una importación de una moto con motor CG125 sin arranque eléctrico y los clientes empezaron a quejar de que tenían problemas con la invertida de la marcha del motor y, bueno, empezaron a caer con dentro de la garantía con roturas. Se dieron cuenta los importadores de que había un problema en el punto y que las motos estaban muy avanzadas. ¿Y qué solución encontraron? Le comieron con una pulidora, una moladora, le comían las barritas a las motos cero kilómetros antes de venderla y encontraban aquello que yo les explicaba al principio, un equilibrio entre que la moto no tratara de invertir la marcha y que más o menos anduviera bien, cuando en realidad el problema era el CDI que estaba colocado. El sistema en el motor, el sistema mecánico, la bobina pulsadora, la barrita, era el correcto. El problema estaba en que el CDI era de punto fijo y los CDI de punto fijo disparan siempre por pulso positivo y el primer pulso, o sea, el de máximo avance, es positivo. De ahí viene el tema, que podríamos decir de que los CDI no son con avance, son con retardo, porque en realidad ellos lo que hacen en las primeras 3.000 vueltas es dejar pasar ese pulso positivo y recién disparar la chifa con el segundo pulso, que es el negativo. Otra cosa que a veces me consultan es con el tema de los ohmios de las bobinas de pulso. Ustedes vieron que hay desde menos de 100 ohmios hasta 600, 700, 800 ohmios. Bueno, la realidad es que no es tan importante. En la práctica yo lo que he notado es que aquellas bobinas de 100, 120 ohmios son más sensibles a la distancia que hay entre la bobina y la barrita pulsadora. ¿Qué sucede? Cuando a veces manipulándose, trabajando en la moto sin querer se puede, o al mismo al sacar la tapa, se puede aumentar un poco esa distancia. Luego aparecen problemas de que la moto no quiere encender con el arranque eléctrico y le dan con el pedal y sí prende. Muchas de las veces el problema está en que esa bobina se ha alejado un poco. En el caso de las bobinas de muchos ohmios, el pulso es más fuerte, se genera más voltaje y entonces el CDI funciona correctamente y no tiene problema. Pero después en el tema del funcionamiento no he encontrado diferencias. No olvidarse que no tiene nada que ver con la potencia de la chispa. La potencia de la chispa va por la alimentación con la bobina interna que tiene dentro del volante, que es la que carga el capacitor, eso ya lo explicamos. Esta bobina pulsora tiene solamente que ver con el pulso y la generación de la chispa, digamos. Y bueno, ese es un tema que a veces ocurre incluso con motos cuando la batería ya está un poco al final de su uso y gira menos, más lento, digamos, el arranque y entonces empiezan a aparecer esos problemas. Y la mayoría de las veces es cuando son bobinas de bajos ohmios y que están por algún motivo un poco más lejos de la barrita excitadora. Les voy a quedar debiendo la parte donde explico los encendidos analógicos y los digitales. En el próximo vídeo también voy a explicar cómo funcionan aquellos encendidos que tienen la bobina pulsora dentro del volante y también aquellos encendidos que no llevan bobina pulsora, que solamente hay una bobina de alimentación y esa se encarga de las dos cosas. Así que muchas gracias y será hasta el próximo vídeo.